Se viene la colonia de adultos mayores. Claro, en la localidad de San Jerónimo Sud y que tiene que ver justamente con esta propuesta práctica, interactiva, recreativa, para que también nuestros adultos mayores tengan su lugar, su espacio y que puedan disfrutar también de actividades dentro del agua. Principalmente actividades que tienen que ver, no necesariamente con aprender a nadar, pero sí con actividades que son meramente de movimiento, actividades recreativas. Y lo lindo que uno rescata después de esto son esos grupos que se terminan formando. Que no queda solamente en el verano, en la colonia de verano, sino que a lo largo de todo el año van realizando diferentes encuentros y, por qué no, alguna actividad deportiva, como pasó en la ciudad de Roldán, que ese fue el desencadenante, la colonia de adultos mayores. Bueno, próximo lunes en San Jerónimo comienza esta colonia. Nosotros hablamos con la vicepresidente comunal, en el ejercicio de la presidencia comunal, Belén Olmos, con Sofía Ruffer, una de las coordinadoras de todas estas actividades culturales y recreativas que a través de la comuna de San Jerónimo Sud llevan adelante. Este año logramos sumar, gracias al acompañamiento de la provincia y del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a cargo de Vicky Tejeda, la colonia para adultos mayores, que es una prueba que está haciendo la provincia, una prueba piloto en 20 localidades que fueron seleccionadas y muy contentos de que nos hayan elegido para poder brindar este espacio que se suma a que los vecinos puedan disfrutar el verano en San Jerónimo, en este caso los adultos mayores, como ya venimos con la colonia gratuita para niños en edad desde preescolar hasta lo que es sexto grado. Bueno, todos los años con una gran asistencia, tenemos este año más de 270 chicos en este espacio que es por supuesto libre y gratuito y que lo hacemos gracias al acompañamiento de los clubes. Así que esta iniciativa que nos llegó a través del gobierno provincial, la verdad que nos pone muy contentos porque es un nuevo espacio para los adultos mayores, estamos trabajando coordinadamente también con los clubes y con el centro de jubilados para poder llevarla a cabo, así que sumamos a este gran verano otra actividad más de parte de la comuna. La verdad que apenas surgió, en estos días lo anunciamos, estuvimos en casa de gobierno firmando el convenio con la ministra, así que enseguida muchos empezaron a preguntar cuándo era la inscripción, cómo tenían que hacer, esperamos que tengamos muchos inscriptos por supuesto, la docente es de acá también, así que la verdad va a ser un gran momento de encuentro para los vecinos. Sí, la inscripción de esta colonia de vacaciones para adultos mayores comenzó esta semana, como vos decís, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, se realiza en el centro de jubilados, que por supuesto desde el momento cero en el que nosotros le propusimos esta actividad estuvieron a disposición nuestra para poder realizar también lo que es la inscripción y también para la llegada, porque ellos tienen una gran parte de población de adultos mayores que concurren bien a las actividades que ellos ya realizan, así como también nos estuvimos poniendo en contacto con docentes que realizan actividades para adultos mayores y que le van acercando la información. Así que desde este lunes hasta el viernes es la inscripción a la colonia de vacaciones, le estamos pidiendo que lleven su certificado médico, que se puede expender en el SAMCO o en su médico de cabecera, y bueno, después es completar una planilla, llenar datos y ya quedar inscriptos. Después la colonia de vacaciones de adultos mayores se va a extender hasta el 29 de febrero, ellos hasta el 29 de febrero van a tener posibilidades de incorporar, digamos, no es algo cerrado, es como hacemos con la colonia de vacaciones de niños, es algo que es abierto y que, bueno, a lo mejor alguno no se anima o no se entera o no sabe, se tiene que acomodar con el trabajo y puede iniciar en febrero, vuelve de las vacaciones, bueno, puede iniciar en febrero, puede iniciar una semana posterior, en eso no tenemos ningún tipo de problema. Así que, bueno, esta semana de la inscripción y con mucha ansiedad, por supuesto, esperando el lunes de la semana que viene para que puedan comenzar. Este año por lo menos se va a realizar en el Club Atlético San Jerónimo, que nos va a brindar las instalaciones. Entonces, pudimos, obviamente, hablar con el otro club, con el Porvenir, que, bueno, que se lamentó muchísimo no haber podido tomar, aunque sea uno de estos dos días, la actividad, porque, bueno, ya tienen sus propias actividades en los horarios en los que, bueno, teníamos planificada esta actividad. Así que, bueno, con mucha predisposición, este club se puso, obviamente, a disposición nuestra para que se puedan realizar estas actividades. Es una prueba piloto, como decía Belén, esperemos que pueda funcionar de buena forma. La provincia también envía un presupuesto para que se puedan cubrir insumos, como es un refrigerio para posterior a la pileta, los materiales, una ayuda para los clubes para el cloro, el mantenimiento del agua. Así que la verdad que también estamos muy contentos de que no solamente llegue la propuesta de la actividad, sino que también lleguen los fondos para poder afrontarla y no tener que afrontar todos nosotros. Los que abandonan la colonia, que por ahí sabemos que quieren seguir participando, la comuna les está pagando las clases de natación privada que se realizan en el porvenir, así que ahí ya tenemos el rango etario desde la adolescencia, y bueno, ahora adultos mayores que también se pueden sumar. Me preguntaban desde qué edad, desde la edad en la que uno se percibe adulto mayor, le digo yo, con un poquito más de dolor de espalda, te voy a la pile, pero no, es abierto, no tenemos una edad de inicio y una edad de finalización. Es para quien se sienta que puede realizar la actividad y que lo puede llevar adelante, que quiere probar, que algunos te dicen no sé nadar, vení a probar, hay para aprender, para otros niveles, así que la verdad, muy contentos. Esto comienza entonces el próximo lunes, ¿qué días y en qué horario se va a estar realizando? Se va a empezar el próximo lunes, por la semana que comienza los lunes, pero es martes y jueves, de 2 y media a 3 y media de la tarde, en el Club Atlético San Jerónimo, a cargo de la JUGE Balbi.